Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a nuestro espacio de encuentro diario, donde hoy vamos a realizar afirmaciones poderosas del Yo soy poderoso para atraer. Antes de empezar, relájate, ponte cómoda y cómoda, escucha atentamente y afina la concentración para no distraerte con nada que no sea las afirmaciones poderosas que irás escuchando. Espero que estés ya listo, preparado y preparada, respira hondo varias veces y escucha, como te he dicho, con atención, por favor. Espero que te encanten. Están dedicadas y elaboradas para ti. Adelante, comencemos. Yo soy poderoso para atraer, con afirmaciones poderosas. Yo soy un ser único y mágico que puede atraer. Yo soy un ser único y mágico que puede atraer. Yo soy el poder universal que todo lo atrae con afirmaciones poderosas. Yo soy el poder único y universal y muy poderoso. Por eso puedo atraer todo lo que me propongo. Yo soy poderoso para atraer todo lo que tengo, cerca y lejos. Atraigo lo de cerca y atraigo lo de lejos. Yo soy poderoso. Atraigo lo de cerca y atraigo lo de lejos. Yo soy poderoso. Atraigo lo de cerca y atraigo lo de lejos. Yo soy poderosa. Yo soy poderosa. Yo soy poderoso. Y atraigo infinitamente. Poder y alegría en mí están para atraer. Poder y alegría en mí están para atraer. Poder y alegría en mí están para atraer. Estas grandes afirmaciones poderosas y el yo soy poderoso para atraer, se hicieron en este mismo instante y me sirven para siempre. En el infinito también estarán conmigo, siempre dentro de mí. Las recordaré tres veces diariamente y las compartiré con mis hermanos y hermanas espirituales para que ellos crezcan y se desarrollen espiritualmente y con la ley de la atracción, al igual que hago yo. A mí me sirve, a ti te sirve, a todos y todas nos servirá. Gracias Dios, gracias.